Y si quieren, empezamos a desmenuzar las cosas importantes que han pasado el fin de semana. Uno de los puntos resonantes tuvo que ver con justamente el complejo industrial YPF en Luján de Cuyo. Hay muchas dudas de eso. Porque viene Marisol a aclarar, porque por ahí se dice que sí, con síntomas, sin síntomas. Esa tiene realmente, porque hizo el trabajito. Estuvimos hablando con la gente de refinería y también queríamos hablar puntualmente de este caso porque se han viralizado muchos mensajes. Bien, esto es lo concreto. Hay tres casos confirmados de COVID-19 y 50 personas aisladas por prevención. Hasta el día de hoy, hasta esta hora, ninguna de esas personas ha manifestado síntomas. Ah, no tiene síntomas. Están aisladas porque se activó un protocolo ahí en YPF que fue a partir de qué? De que un trabajador del área de seguridad y higiene dijo, tengo fiebre, me siento mal, lo hizo Parón, dio positivo la semana pasada y luego conocíamos los positivos de dos hijos de él que forman parte de otra área, del área de logística. Ah, por eso es la cantidad de gente aislada. Claro. El señor, el que primero manifiesta síntomas, trabaja en el área de seguridad e higiene. Él tiene dos hijos que trabajan en el área de logística. Esos dos hijos a lo largo de la semana también se sintieron mal. El viernes se conoció el positivo de uno y ayer se conoció el positivo de otro. Ahí están los tres positivos de COVID-19 para lo que es el complejo industrial YPF de Luján de Cuyo. ¿Con qué tienen relación estos tres casos con el caso del fiscal Facundo Garnica? Porque son familia. Ah, bien. Ah, está bien. Claro, ves. El primer trabajador de la refinería que da positivo es hermano del fiscal Garnica. Ahí está el contacto estrecho. Ellos, el domingo 12 de julio, comparten un encuentro familiar. Sí. No vamos a decir si se respetó o no se respetó la cantidad, el distancia, porque de eso no se sabe nada. Pero sí se sabe que el domingo 12 se juntaron. Sí. Y a partir de entonces es que empieza a surgir todo esto y hay varias personas de apellido Garnica contagiadas y otras que están esperando el resultado. Bien. ¿Está bien? Está perfecto. Son casi una veintena. Y estas 50 personas que no tienen síntomas, no, están aisladas por prevención. Por prevención. Porque han empezado y se, bueno, estuvieron juntos con estos trabajadores, compartieron lugar y demás, tienen que ir a su casa y hacer la cuarentena. Es como sucede, pasa que ante lugares más populares, esto en cuanto a la cantidad de gente, se va a incrementar el número de aislados en la municipalidad. Es todo un piso que se aisló, otros con trabajo en casa, pero porque allí estuvo una empleada que estuvo en contacto estrecho con un positivo.